En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenga la gentileza de sentarse. Mis hermanos, sanación, reconciliación, palabras que todos necesitamos. Y hay una pregunta que yo me hago con frecuencia. Si tenemos un Dios tan grande, tan bueno, tan generoso, tan poderoso. Entonces, ¿por qué vamos por este mundo cargados de necesidades, ahogados en nuestros problemas, muchas veces cabizbajos, sombríos? Yo me pregunto, ¿por qué tantas personas carecen de la experiencia de un Dios de amor? En estos días, nos hemos encontrado con varias noticias tristes. Están aumentando los suicidios en todo el mundo, especialmente en lo que llamamos Occidente. Toda esta cultura que nació del continente europeo, están aumentando los suicidios. ¿Por qué? Hay un Dios de amor, hay un Dios vivo, misericordioso y santo. ¿Por qué entonces, esa abundancia, ese río de amor, no está llegando a la gente? ¿Qué sucede? ¿Por qué no llega la gente a ese río? Es como que tú supieras que en una región hay abundante lluvia, hay buenos arroyos, hay buenos ríos, y sin embargo pasas por los campos y todo está reseco. Tú tienes que preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Por qué toda esa abundancia, por qué toda esa agua, no llega a la gente? Lo que es más triste es que hay personas que necesitan urgentemente, urgentemente, esa agua de vida, agua que prometió Jesús. El Señor dice en el capítulo décimo de San Juan, yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué dijo? ¿Un poquito de vida? ¿Qué dijo? Vida abundante, vida en abundancia. O sea, no me estoy inventando nada. Nuestro Dios es un Dios abundante, pero la gente necesita con urgencia esa agua y parece que no la encuentra. Entonces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? Antes de analizar mejor una respuesta, quiero hacer ver que este problema está afectando prácticamente a toda la sociedad, incluyendo nosotros, religiosos y sacerdotes. ¿Quién tendría que experimentar en primer lugar la alegría del Evangelio, como la llama el Papa Francisco? Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. ¿Quién tiene que experimentarla primero? El que se ha entregado por completo al Señor, el religioso. ¿Quién tiene que experimentar primero esa alegría, esa abundancia? El sacerdote que ha recibido una preparación y que además tiene un ministerio precioso precisamente para dar ese amor a los demás a través de la palabra, los sacramentos y tantos otros caminos. Y sin embargo, a veces el mismo sacerdote se encuentra en una situación de soledad, en una situación de depresión, en una situación de cansancio, de fatiga, de desmotivación. Miremos las familias, miremos lo que ha sucedido en las familias, lo que está sucediendo en las familias. ¿Y qué encontramos? Encontramos también esa escasez. ¿En forma de qué? ¿Cuál es la forma que tiene esa escasez? Se llama egoísmo. Egoísmo. Hijos que piensan solo en ellos mismos. ¿Cuál es el gran clamor de las personas mayores? Su gran clamor no es me estoy muriendo de hambre, de sed o de frío. ¿Su gran clamor cuál es? Estoy solo. Mis hijos me han abandonado. Una de las historias más tristes es la que conocí de un señor que estaba en uno de estos hogares para personas mayores. En inglés suelen llamarlos nursing homes. Estaba en un hogar para personas mayores y varias veces había llamado a la gente, los del staff, los del equipo allá de trabajo, del hogar. Y les decía, revisen por favor mi teléfono. Y le dijeron, señor, lo hemos revisado tres veces, su teléfono está muy bien. Y entonces él dice, entonces, ¿por qué nadie me llama? La gente se está quedando sola. Los mayores se quedan solos. ¿Y de qué se quejan los jóvenes? De la soledad también. Sienten que sus papás siempre están ocupados, siempre tienen algo más importante que hacer. Y de ahí vienen heridas muy profundas. Y lo que es peor, la gente trata de sanar esa soledad en lo que el profeta Jeremías llamaba cisternas agrietadas, fuentes dañadas, envenenadas. Entonces hay gente que trata de sanar la soledad a base de sexo. Pero se quedan cada vez más vacíos. Entonces tienen una relación con mucho, mucho sexo. Y eso termina mal. Y quedan rotos. Y quedan con asco. Y quedan con dolor. ¿Y a dónde van? A buscar otra relación. Otros abrazos y más sexo. Y otro y más sexo. Un día se cansan de todo eso. Un día se cansan de todo ese sexo desordenado. O se cansan de todas esas drogas. O se cansan de alcoholizarse. O se cansan de la vida. Y ahí es donde viene el tema del suicidio. Entonces yo sigo preguntándome ¿Por qué si tenemos un Dios abundante en su amor? ¿Por qué si hay ríos de agua viva? Hay un grupo que se llama así aquí, ¿no? En Melbourne. ¿Dónde están los de agua viva? Levanten la mano. Tienen un nombre precioso para este retiro. ¿Por qué si hay ríos de agua viva? La gente se muere de sed. Los campos están quemados. Hay aridez en tantas partes. Es una pregunta que tenemos que responder, repito, con urgencia. Porque las personas, nuestra gente, está tomando pésimas decisiones. Y toman pésimas decisiones porque están desesperados. Cuando empezó a crecer toda esta situación de matrimonio gay y de todas estas manifestaciones de distintas orientaciones sexuales, varios de nosotros, que estamos en el Ministerio de la Predicación y de la Misión, buscábamos una explicación por qué eso está pasando. Por supuesto, lo más sencillo es decir, bueno, que hagan lo que quieran. Mientras no se metan conmigo, que hagan lo que quieran. Eso es lo más fácil. Lo segundo más fácil es simplemente dedicarse a condenar a esa gente, pandilla de depravados, allá ellos con su degeneración. Pero la respuesta del Evangelio no puede ser ni una especie de complicidad pasiva, que hagan lo que quieran, ni tampoco una condenación enfermiza. Tenemos que buscar raíces más profundas. Y quiero contarles que desde el año número uno de mi ordenación sacerdotal, he tenido muy de cerca personas homosexuales, tanto hombres como mujeres. Los he conocido de cerca, los he tratado, he llorado con ellos, he llorado con ellos. ¿Saben lo que me he dado cuenta? En todas las historias que yo conozco, sin una sola excepción, en absolutamente todas, lo que ha pasado con estas personas, es que en un momento dado de su vida, se vieron en esa soledad, y donde encontraron un cariño, donde encontraron una voz, donde encontraron un abrazo, ahí se aferraron. Y entonces la imagen que viene a mi mente, es la de un barco y un náufrago. El náufrago. Aquella persona a la que se le hundió su barco, ¿qué hace? Se agarra de algo. Y después de que una persona se ha agarrado de algo en la mitad del océano, no lo suelta. No lo suelta. Y por eso, psicológicamente, la situación de muchísimas parejas gay, es exactamente la misma situación de muchas personas que están viviendo en adulterio o en otras condiciones irregulares. Es decir, se aferran a lo que encontraron. Y tú le dices a esa mujer, mira, la naturaleza, la razón, la fe católica, y esa mujer que está aferrada a otra mujer, no la suelta, porque siente que ese es el único recurso, la única tabla de salvación. ¿Cuál será una verdadera respuesta? Que no se limite a condenar. Es que es muy fácil condenar. ¿Cuál será una verdadera respuesta? Que no se limite a condenar, pero que tampoco se limite a la postura tan cómica y tan tranquila de decir que hagan lo que quieran. ¿Cuál será la verdadera respuesta? Indudablemente, la verdadera respuesta está en esa agua viva. Porque cualquier persona, también la que esté en una relación de adulterio, también la que tenga cualquier género de dificultades o historias sexuales en su vida, cualquier persona, cuando empieza a encontrar esa abundancia de amor, se le empieza a pasar su miedo. Y se le empieza a pasar su apego a enfermizo. Yo he visto personas salir sin presión de mi parte, porque esto no es asunto de presionar, este no es asunto de humillar ni de maltratar a nadie, ese no es el camino. Pero yo he visto personas que con mucha paz sueltan una relación de adulterio, a mí me impacta, me impacta eso, porque, claro, uno conoce algo del corazón humano y ver que una persona que estaba aferrada a una relación de afecto, aferrada a una relación de adulterio, por ejemplo, aquellas personas que llegaron a la vida de un hombre casado y se fue formando un vínculo afectivo muy grande y ese hombre se separó y luego quedó viviendo con ella, por supuesto, en adulterio. ¿Tú te imaginas lo difícil que es para una mujer de esas dar el paso y decir yo no sigo en esto? Además sintiendo la culpa de destruir un hogar y yo he visto personas que dan ese paso. ¿Pero cómo se llega a esa valentía? Eso no es solamente fuerza de voluntad. Oh, no, la voluntad humana se queda muy cortica, muy cortica para superar eso. La voluntad humana dejada a sus propias fuerzas no es capaz de dar ese paso. Por más que tú le expliques a la persona no puede porque acuérdate la imagen del náufrago. Es un náufrago en la mitad del océano no suelta y no suelta y no suelta. Pero cuando esa persona empieza a conocer a ese Dios de amor cuando esa persona empieza a experimentar el amor de Dios y ese amor empieza a llenar vacíos viejos, vacíos antiguos, muy antiguos, muy viejos porque hay personas que tienen los depósitos de su alma vacíos. Cuando uno está en tiempos de crisis uno siempre acude a las reservas. Dios nos libre. Si hubiera una guerra o algo parecido pues tú primero lo que haces es tratar de consumir las reservas que haya en tu casa. También emocionalmente, también afectivamente uno tiene reservas. Esas reservas ¿cuáles son? El amor que uno ha recibido, la autoestima que la vida le ha permitido construir, las convicciones que uno tiene. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay gente que casi no tiene reservas. Es decir, su reserva está casi en cero. Casi en cero. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando llega un tiempo de dificultad, de crisis, van a mirar la reserva y no hay nada. No hay casi nada. Y ahí es donde la persona siente desesperación. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace cuando va llegando a la vida de una persona? Es algo tan hermoso. Porque empieza a llenar. Empieza a llenar en primer lugar esas reservas. Ese amor que te faltó en tu infancia. Ese amor que te faltó en tu adolescencia. Ese amor que te faltó en tu juventud. Esa acumulación de desastres afectivos que llevas encima. Porque es que uno ve a la gente caminando de para adelante en la calle. No caminan de para atrás, caminan de para adelante. Uno ve a la gente caminando de para adelante en la calle. Pero uno no se imagina el dolor que llevan, el vacío que llevan. La gente va caminando y van al trabajo y se enlogean en su computador y mandan correos electrónicos y hacen presupuestos y se ríen de un chiste y miran el partido del mundial. Pero ¿sabes una cosa? Por dentro están muertos. Por dentro están muertos. Apocalipsis capítulo 3. Tienes nombre de vivo pero estás muerto. Están muertos. Y por eso cuando una persona que está en esa soledad y que está en cualquier género de situación aquí no nos interesa entrar a condenar a nadie. Cuando una persona está en cualquier género de esas situaciones y empieza a encontrarse con Dios es como cuando en esos timelapse esos videos de timelapse ves por ejemplo cuando se llena una represa no sé si alguno haya visto esos videos eso es emocionante ver como se va llenando se va llenando eso es lo que hace Dios contigo Dios empieza a llenar eso y Dios empieza a restituir y Dios empieza a reconstruir y Dios empieza a levantar y a medida que tú vas sintiendo que ese nivel de amor de comprensión de bondad de unción va llegando a tu vida tú empiezas a sentir menos miedo y menos miedo y menos miedo y entonces ya no te sientes agarrado a cualquier pedazo de madera en la mitad del océano ya no te sientes perdido en la mitad del océano aferrado a una relación de adulterio a una relación de fornicación a una relación de droga a una relación de mentira en ese momento tú empiezas a dejar de sentir miedo yo te puedo garantizar es lo más dulce es lo más hermoso que puede llegar a tu corazón el momento en el que tú empiezas a sentir ya no tengo miedo ya no tengo miedo se me está pasando el miedo ese momento en el que tú empiezas a sentir que te despiertas por la mañana y ya no es eso que antes tenías porque es que es muy duro lo que viven muchas personas hay personas que se despiertan de la mañana en la mañana y tienen que hacer un acto poderoso de voluntad para salir de su cama y créeme que no es por el frío de Melbourne tienen que hacer un acto poderoso de voluntad porque realmente no saben si vale la pena levantarse y así todo y así viven el día será que vale la pena esto será que voy y tienen que empujarse todo el día y termina el día y otra vez se sienten vacíos entonces la persona va acumulando una especie de miedo de miedo a vivir de miedo a perder lo poco que ha tenido y que hermoso en cambio cuando va llegando ese amor de Dios que hermoso cuando ese amor de Dios va llegando y tú empiezas a sentir ya no tengo miedo ya no tengo miedo hace poco conocí la historia de un sacerdote que tuvo un espantoso accidente de tráfico de tránsito quedó paralítico los médicos le decían no vas a poder caminar de nuevo el diagnóstico médico fue silla de ruedas hasta la muerte por supuesto una noticia devastadora pero es una historia muy linda porque sucedió un milagro sucedió un milagro pero el milagro sucedió como en cámara lenta a que me refiero aquí hay milagros que son levántate y anda pero el milagro a el empezó de una manera emocionante una mañana empezó a sentir cosquilleos en las rodillas médicamente era imposible sus nervios se supone que estaban cortados se supone que él ya no iba a volver a sentir nada en las piernas eran como como un trapo perdón la expresión y empieza a sentir cosquilleos en las rodillas y esa sensación como si se estuvieran despertando después de un largo sueño de muchos meses sus piernas y luego empezó a poder andar con una especie de caminador y luego con muletas pero claro a medida que él iba tratando de caminar después de tantos meses con los músculos muy atrofiados pues él vivía con miedo un miedo permanente me voy a caer y lo más hermoso es ver como Dios a medida que iba sanando su cuerpo iba también sanando esa fortaleza interior no me voy a caer no me voy a caer no me voy a caer hoy en día tú lo ves caminando como cualquiera de nosotros es un milagro pero un milagro sucedido en cámara lenta repito y uno se queda asombrado uno no puede creer que fue una persona a la que la medicina le dijo no vas a poder volver a caminar nunca y ahí está caminando ahí está caminando él atribuye su milagro a la intercesión de la santísima virgen maría entre otras cosas hay que darle la gloria a Dios por los caminos que Dios quiere escoger entonces Dios te quita el miedo y cuando se te quita el miedo se te quita esa manera de aferrarte a lo que tú tenías hay gente que siente sin mi marihuana no soy nada es verdad a ustedes les da risa pero hay personas que son así hay personas que sienten sin un vaso de whisky a las ocho y media de la mañana de la mañana no soy nadie hay gente así es increíble y hay gente que siente si no tengo un fiestonón una parranda una rumba no sé como lo llamen en tu país si no tengo una rumba una parranda cada semana no soy nadie hay gente que no puede vivir sin un fiestonón sin una rumba sin una discoteca cada semana y es tan hermoso cuando el señor va llegando a tu vida y se van llenando esos depósitos interiores de amor y tú empiezas a sentir no necesito la marihuana es decir el problema no es para mí pues el problema dice la persona que era adicta a la marihuana esa persona dice ahora para mí el problema no es si la van a legalizar o no es que ya no la necesito y eso es grandioso por supuesto que considero un error gravísimo la legalización de la marihuana porque facilita que muchas más personas se vuelvan adictas para mí es un error gravísimo pero no estoy hablando aquí de eso estoy hablando de la libertad interior de la persona cuando siente ya no necesito eso esto es maravilloso sabías tú que las personas los hombres en concreto los hombres mujeriegos son víctimas de miedo también como miedo si si tú analizas la psicología del hombre mujeriego es un hombre que necesita demostrarse todo el tiempo que si es hombre todo el tiempo tiene que demostrarse que si vale como ser masculino como quien dice mientras yo sea capaz de seguirlas conquistando quiere decir que todavía valgo quiere decir que todavía puedo el mujeriego es una persona insegura y detrás de esa inseguridad hay miedo por eso yo difundo en todas partes y siempre que puedo el amor a San José porque de las cosas que yo más le admiro a San José es que es un hombre un varón que no necesita estar demostrando que es varón y eso es grandioso esa es la belleza de la verdadera castidad se ha dicho entre paréntesis que es una paz interior porque no tienes que demostrarle nada a nadie entonces el mujeriego es un hombre en el fondo inseguro que tiene que estar demostrando si puedo con esta y con esa también y mándenme otras tres que yo puedo con todas en el fondo es una persona insegura y es hermosísimo cuando la persona empieza a tener esta experiencia del amor de Dios y esa inseguridad desaparece y ya no necesita eso es decir no es simplemente que si está prohibido o no está prohibido como diría San Pablo estamos por encima de la ley no es que vamos a incumplir la ley sino que no es la ley la que nos detiene de pecar estamos en el orden de la gracia y esto es precioso entonces la razón por la que yo no aborto no es por una ley es porque dentro de mi hay una fuerza de vida y quiero la vida y amo la vida y le digo si a la vida y la razón por la que soy fiel a mi mujer o soy fiel a mis compromisos como religioso como sacerdote no es por la ley es porque dentro de mi eso es lo que Dios me ha dado y entonces el miedo desaparece por favor si no has tenido esta experiencia sueñala sueñala que Dios la va a hacer realidad en ti sueñala empieza a soñar tu vida empieza a imaginar tu vida en Cristo empieza a imaginar tu vida llena de Dios y empieza a imaginar ese momento bendito en el que ya tú no necesitas ese shot de whisky en el que ya no necesitas ese cacho de marihuana en el que ya no necesitas demostrarte cada semana si soy divertida si soy atractiva porque voy a la discoteca cada semana hay jóvenes hay jovencitas que tratan de remediar su soledad a base de discoteca el experimento acaba mal acaba con violaciones acaba con aborto acaba mal mal muy mal que hermoso es encontrarse una joven que no necesita eso pues si puede ir a una fiesta pero no va a la fiesta para tratar de tapar nada ni para tratar de ni para tratar de remendar nada es que hay mucha gente que va a la fiesta en el fondo por miedo a la soledad hay mucha gente que fuma esa marihuana por miedo a la realidad hay mucha gente que se toma ese whisky por miedo a esa inercia que le está deteniendo la vida hermanos esa es la vida que Dios quiere para nosotros vida abundante y después de que hemos descrito eso volvemos a la pregunta y porque eso no sucede entonces porque eso no sucede porque tantas personas no lo viven es una buena pregunta una pregunta muy importante y la respuesta que vamos a ofrecer a lo largo de este retiro es muy sencilla sabes que es lo que nos hace falta nos hace falta una relación viva con Dios tenemos una relación con Dios muchísima gente si muchísima gente si pero es una relación muerta y lo que queremos descubrir para que sea posible la reconciliación la sanación la victoria sobre el miedo el encontrar una vida con propósito lo que vamos a descubrir es una relación viva con Dios una relación viva con Dios para explicar lo que es una relación viva con Dios primero tenemos que explicar que es una relación muerta con Dios porque hay relaciones muertas con Dios eso se parece a lo que dice el apóstol Santiago en su carta muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te mostraré mi fe ahí el apóstol Santiago está haciendo una comparación entre una fe viva y una fe muerta bueno como es como es eso de una relación muerta con Dios en que queremos decir con eso de relación muerta con Dios pues vamos a dedicar el resto de esta primera predicación a hablar de eso las relaciones muertas con Dios y nos vamos a apoyar en la sagrada escritura por supuesto vamos a mirar lo que son esas relaciones muertas con Dios y nos vamos a dar cuenta como una relación muerta con Dios te desconecta eso es lo mismo que cuando el enchufe la clavija no tiene corriente aunque esté el cable metido en la pared nada pasa porque no hay vida entonces tener una relación muerta con Dios es como tener eso enchufado pero no hay electricidad no hay fuerza no hay vida que esté pasando vamos a la sagrada escritura y vamos a encontrar este tema hermoso de la relación muerta o de la relación viva con Dios vamos a ver que es lo que sucede ahí resulta que el pueblo de Israel estuvo en Egipto fueron liberados de Egipto Moisés los condujo por el desierto durante 40 años y llegaron a la tierra prometida cuando llegaron a la tierra prometida la conquista de la tierra prometida fue un largo proceso que se cuenta en dos libros de la Biblia en el libro de los jueces se cuenta de una manera más llamémoslo así más cercana a los acontecimientos y en el libro de Josué se hace una lectura teológica de lo mismo son dos miradas a la misma época al mismo tiempo del pueblo de Dios entonces en la Biblia tenemos Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio y después encontramos el libro de Josué y luego el libro de jueces el libro de Josué nos cuenta lo que sucedió a la entrada de la tierra prometida desde una perspectiva principalmente teológica siendo como un juicio desde la fe mientras que el libro de los jueces nos cuenta los avances y retrocesos que tuvo el pueblo de Dios en ese largo proceso de llegada a la tierra prometida cuando ellos llegaron a la tierra prometida quien les abrió la puerta fue el arca el arca de la alianza de Moisés ellos llevaban el arca de la alianza en esa arca de la alianza se conservaban las tablas de la ley las de Moisés y se conservaba un poquito de maná del que los había alimentado en el desierto esa era el arca de la alianza el arca de la alianza entonces era como una señal permanente de la presencia de Dios lo que Dios había hecho por ellos en el largo camino por el desierto pero que nos cuenta la sagrada escritura nos cuenta que cuando ellos ya se establecieron en la tierra prometida pues siguieron muchos combates con los habitantes de esa zona el nombre genérico de esos habitantes es los filisteos filistín es el nombre antiguo de esa zona que hoy nosotros llamamos palestina es la misma raíz filistín palestina entonces los israelitas tenían muchos conflictos había muchas guerras con los filisteos los filisteos se organizaban de distintas maneras para atacar a los israelitas los israelitas se defendían y como ya dije el libro de los jueces nos cuenta que hubo avances y hubo retrocesos me gusta hacer este pequeño recuento para que nos demos cuenta también nosotros que en la biblia lo que se relata se parece mucho a la vida nuestra también en la vida nuestra nosotros tenemos avances y retrocesos y también en la vida nuestra cada uno de nosotros tiene sus propios filisteos entonces hay veces que los filisteos parece que nos ganan y hay veces que parece que en el nombre del señor nosotros vencemos a nuestros pecados nuestras malas tendencias y entonces Dios trae su victoria bueno bueno les invito a que ustedes vayan por favor al primer libro de Samuel el primer libro de Samuel que nos cuenta nos cuenta lo que sucede después del tiempo de los jueces el último de los jueces quienes eran los jueces pues los jueces eran líderes inspirados por Dios líderes poderosos líderes llenos de espíritu santo que protegieron guiaron mantuvieron unido al pueblo de Dios el último de los jueces se llamó Samuel y Samuel es también el nombre del primero de los grandes profetas porque con Samuel empieza una etapa nueva en el pueblo de Dios que es la etapa de los reyes o sea para que tengas un pequeño mapa mental y nos familiaricemos más llamemos más la Biblia lo que nos cuenta la Biblia es el tiempo de los patriarcas eso es Abraham Isaac Jacob José etc luego la estadía en Egipto luego el camino por el desierto luego la llegada a la tierra prometida que es donde están los libros de Josué y jueces y después de ese tiempo de los jueces por ejemplo entre los jueces el más famoso creo que es Sansón ese fue uno de los jueces eran líderes temporales del pueblo y después el último de los jueces y el primero de los grandes profetas se llama Samuel y tenemos los libros el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel me disculpan si tal vez esta parte suena así un poquito de escuelera un poquito clase de Biblia pero son cosas que es bueno recordar y ubicarnos además a mi me encanta esa etapa del pueblo de Dios porque como les dije es una etapa que se parece mucho a la vida de uno donde uno está también avanzando retrocediendo yo creo que a todos nos ha pasado entonces el libro de Samuel el primer libro de Samuel nos cuenta la elección que Dios hizo de Samuel a donde llamó Dios cuál fue el lugar físico en el que Dios llamó a Samuel fue en la en el santuario donde se conservaba el arca de la alianza es decir que esa arca de la que ya hemos hablado que contenía entre otras cosas las tablas de la ley contenía también una vara la vara que le floreció a Aarón milagrosamente en un solo día contenía también un poquito de maná esa arca de la alianza la conservaban ellos y quiero insistir era como la señal la señal de que la señal de la presencia viva de Dios entonces con esa introducción ya sabemos que hay un profeta elegido por Dios un hombre llamado Samuel Dios lo llamó cuando él era niño la vocación de Samuel la tienes para los que están tomando sus apuntes que son las personas que me caen bien los que no toman apuntes por el momento no me pronuncio entonces en el primer libro de Samuel capítulo 3 se cuenta la vocación de Samuel Samuel fue llamado por Dios para su servicio cuando Samuel era niño es una historia muy linda ustedes la pueden leer en el capítulo 3 del primer libro de Samuel Samuel estaba durmiendo en el santuario ahí junto al arca y entonces Dios lo llamó Samuel pero Samuel no conocía la voz de Dios si pensó que lo estaba llamando era el sacerdote Elí porque el sacerdote Elí lo había acogido en su casa y entonces Samuel fue donde Elí y le dijo aquí estoy porque me has llamado y Elí le dijo a Samuel yo no te he llamado vuelve a acostarte y al rato volvió Samuel con la misma historia aquí estoy porque me has llamado cuando llegó la tercera vez el sacerdote Elí se dio cuenta de que era Dios el que estaba llamando a Samuel y entonces le dijo si alguien te habla tú le dices habla Señor que tu siervo escucha y así empezó la vocación de este gran hombre llamado Samuel del profeta Samuel se hace un elogio precioso en la sagrada escritura se dice ninguna de sus palabras dejó de cumplirse es decir realmente el Señor estaba con él el Señor estaba con Samuel bueno con toda esa introducción les invito a que se fijen en el capítulo cuarto el capítulo tercero del primer libro de Samuel cuenta la vocación de este profeta el capítulo cuarto nos trae una historia de uno de los muchos ataques de los filisteos porque los filisteos repito atacaron muy fuertemente a los israelitas muchas veces entonces los filisteos atacaron a los israelitas y los israelitas pensaban que ya la situación que ya el problema con los filisteos estaba resuelto pero resulta que los filisteos los atacaron y resulta que en contra de todas las previsiones ganaron los filisteos esto fue terrible primer libro de Samuel capítulo cuatro versículo tres luego de un rudo combate los israelitas fueron derrotados dejando muertos en el campo de batalla una cosa terrible inesperada para ellos inesperada por dos razones primero porque ellos creían que ya el problema con los filisteos estaba arreglado y segundo una cosa terrible porque ellos pensaban que como eran el pueblo de Dios a ellos no les podía pasar nada entonces quedan consternados y entonces que hicieron seguimos leyendo en ese versículo tercero volvió el ejército el ejército israelí derrotado volvió al campamento los jefes de Israel se preguntaban por qué Yahvé había dejado que fueran derrotados por los filisteos por qué pasó esto la pregunta estuvo muy bien hecha pero la respuesta fue demasiado superficial de nuevo primer libro de Samuel capítulo 4 versículo 3 es un versículo largo mira como termina ese versículo se dijeron vamos a Silo Silo era el lugar donde estaba el arca de la alianza en esa época fue con el rey David cuando se pasó el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén al monte Sion eso sucedió en tiempos de David pero ahora estamos en la época de Samuel y qué tan distante está Samuel de David bastante cerca porque Samuel fue el que eligió en nombre de Dios al primer rey de los israelitas que se llamó Saúl y después de descartar a Saúl el mismo Samuel eligió a David pero siempre alcanza a ver como unos 50 años entre estos acontecimientos y el traslado del arca a Jerusalén eso sin embargo es relativamente secundario para el relato que llevamos entonces primer libro de Samuel capítulo 4 versículo 3 ellos hicieron óyeme esto ellos hicieron la pregunta correcta pero ellos dieron una respuesta demasiado superficial cuál fue la pregunta correcta por qué nos ha sucedido esto que es la misma pregunta que uno tiene que hacerse cada vez que uno tiene una derrota ustedes saben que la iglesia católica ha sufrido derrotas espantosas en estos últimos años y sobre todo en estos últimos días es una derrota y una vergüenza lo que ha sucedido en Argentina con la Cámara de Diputados y la aprobación parcial ahora falta lo que diga el Senado en Argentina la aprobación parcial del aborto es una derrota de la iglesia lo que acaba de pasar también con el aborto en Irlanda entonces es bueno que uno se haga esta pregunta por qué nos ha pasado esto es bueno que uno se cuestione por qué nuestros jóvenes están abandonando la iglesia es bueno que nos cuestionemos y digamos por qué hay tantas acusaciones tristes acusaciones vergonzosas acusaciones contra sacerdotes católicos que estamos haciendo mal esas preguntas hay que hacerlas son preguntas duras incómodas pero son preguntas que hay que hacer por qué nos ha pasado esto ojo la pregunta estuvo muy bien hecha pero la respuesta fue terriblemente superficial ellos quisieron resolver una pregunta que en el fondo les llamaba a conversión la quisieron resolver con una cosa es decir lo que dice aquí vamos a buscar el arca de nuestro Dios así estará ella con nosotros y nos salvará de nuestros enemigos fíjate que eso se llama magia eso se llama superstición es decir nos dieron garrote nos dieron duro pero sabe por qué nos dieron duro nos dieron duro porque no teníamos el arca vamos a traer el arca y si tenemos el arca ahora sí nos va a ir bien este ejemplo que te estoy contando es el ejemplo de una relación una relación que una relación que esa es una relación muerta cuando tratamos a Dios como una cosa como un amuleto esa es una relación muerta pero vamos a ir profundizando en esto siguiendo el texto de la sagrada escritura una relación muerta se caracteriza por eso porque Dios es como una cosa como una especie de seguro de vida y Dios no es eso porque Dios quiere tener una relación una relación que y lo que nos muestra que es una relación vamos a seguir viendo como es la relación muerta entonces ellos hicieron la pregunta buena pero dieron la respuesta mala la pregunta buena era por qué nos ha pasado esto que es la misma pregunta que tendrían que hacerse las familias por qué tantas familias se están separando las parejas tendrían que hacerse esa pregunta por qué si nosotros nos amábamos tanto por qué siento por qué siento que casi no te soporto y me doy cuenta que tú casi no me soportas es una pregunta difícil pero es una pregunta que habría que hacer el problema está en que uno es bueno para hacer las preguntas pero uno no es suficientemente valiente para buscar las respuestas porque sabes una cosa y esto si te lo voy a adelantar desde ya todas las respuestas pasan por una palabra y esa palabra a ver que me la va a adivinar primero esa palabra empieza por C y acaba por N cuál será esa palabra ya casi se parece a comunicación pero no es comunicación la ya la dijeron conversión la pregunta estuvo bien hecha por qué nos ha pasado esto y la pareja tiene que preguntarse por qué nos está pasando esto por qué estamos en esta rutina por qué estamos en esta frialdad por qué estamos en este distanciamiento por qué nos hemos vuelto tan agresivos preguntas bien hechas pero la respuesta profunda hay que buscarla en la palabra que empieza por C y acaba por N y que se llama conversión y eso fue lo que no tuvieron los israelitas los israelitas no entraron en un proceso de conversión ellos creyeron que todo se solucionaba con un camión de mudanzas manden el camión a Silo que traigan el arca y ahora sí ya tenemos el arca el arca de la alianza ya la tenemos ahora sí ya tenemos la victoria nadie puede hacernos daño vamos con la victoria vamos a ver qué pasó sigamos leyendo esto está emocionante primer libro de Samuel capítulo 4 vamos al versículo 4 el pueblo envió mensajeros a Silo o sea el camión de mudanza y sacaron de allí el arca de llave de los ejércitos que se sienta sobre los querubines Jofni y Finjas los hijos de Elí acompañaban el arca Elí era el sacerdote ustedes saben que los sacerdotes tenían sus familias eran todos de la tribu de Leví y estos eran los hijos del sacerdote Elí se llamaban Jofni y Finjas bueno ¿sabes qué es lo chistoso? que estos hijos del sacerdote eran un par de corruptos como se cuenta en el capítulo anterior del primer libro de Samuel ellos eran unos corruptos por ejemplo la ley de Moisés mandaba que ciertas porciones cuando se ofrecían los sacrificios había que quemarlas en honor de Yahvé y ellos sabían que esa era la porción más jugosa de la carne jugosa y ellos decían que Yahvé ni que Yahvé venga para acá eran sacerdotes que se burlaban de la ley de Dios y la gente les decía a los sacerdotes no haga eso no haga eso la gente tiene instrucción y la gente le decía al sacerdote no haga eso y ellos se burlaban de la gente y prácticamente lo que le decían era aquí el sacerdote soy yo y es el peligro de la arrogancia clerical y es el peligro de la arrogancia de los sacerdotes que peligro para nosotros sacerdotes eso la Biblia nos da cachetadas a todos tranquilos y los primeros que recibimos las cachetadas somos los sacerdotes fíjense lo terrible de la arrogancia en un sacerdote ah no aquí el sacerdote soy yo yo veré como hago así eran estos dos Jofni y Finjas eran los hijos de Elí y eran unos corruptos y entonces ellos se fueron con su arca listo ahora vamos aquí a lucirnos vamos con el arca y que más pasó cuando el arca de Yahvé llegó al campamento todos los israelitas se pusieron a avivarla darles vivas aclamar el arca era tan fuerte la aclamación dice la Biblia que la tierra temblaba primer libro de Samuel capítulo 4 versículo 5 o sea estaban entusiasmados pero a mi me gusta mucho este ejemplo que estamos viendo porque aunque había entusiasmo seguimos en el contexto de una relación muerta a veces uno puede tener entusiasmo y la relación está muerta fíjate eso y sabes con que lo comparo yo lo comparo con esas personas con esas parejas que tienen problemas problemas por la educación de los hijos problemas por mala comunicación problemas porque son agresivos problemas porque son humillantes y van donde un terapista y el terapista lo único que les enseña son acrobacias sexuales me da tanta tristeza para todas las necesidades que tiene el corazón humano y muchas veces lo único que les enseñan es mira y ahora te voy a enseñar el punto H porque los otros ya están pasados de moda te voy a enseñar el punto H y luego el punto X y donde tú hagas aquí y aprietes allá y jales acá y llagas entonces en ese momento se va a producir una explosión de placer pero la relación sigue muerta la relación sigue muerta lo mismo que hacemos con la pareja eso hacemos con Dios y el solo entusiasmo no es una solución oh los israelitas estaban entusiasmadísimos llegó el arca bravo el arca con nosotros tenemos al arca oh ese clamor de la gente la tierra retemblaba cuando los filisteos versículo 6 cuando los filisteos oyeron esa aclamación estruendosa dijeron que significan estas aclamaciones tan grandes en el campamento de los israelitas se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado los filisteos se atemorizaron y decían su Dios ha venido al campamento pobres de nosotros nunca nos había sucedido hasta ahora una desgracia semejante estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas hasta ahí parece que lo del arca estaba funcionando porque ya los filisteos estaban así como asustados o sea parecía el escenario de una revancha perfecta israelitas entusiasmados eso parecía que estuvieran cantando el gol estaban felices entusiasmados ellos gozosos los filisteos asustados el escenario perfecto avanza avanza señor parecía parecía el escenario de una victoria pero sigue leyendo como termina el versículo octavo después de que los filisteos pasaron de esa primera sacudida y sorpresa uno de ellos dijo arriba filisteos pórtense como hombres no permitan que los hebreos nos hagan sus esclavos así como ellos no han sido de nosotros seamos hombres y peleemos frente a un entusiasmo otro entusiasmo la vida cristiana no es solo entusiasmo el entusiasmo es bonito así como la relación de pareja no es solo pasión la pasión la pasión es bonita pero no es solo pasión no todo se arregla con pasión no todo se arregla la vida es mucho más que sentir pasión o excitación la vida es mucho más que sentir entusiasmo y que pasó los filisteos se lanzaron al ataque y que cree usted que pasó derrotaron a Israel cada uno huyó por su lado fue un gran desastre 30 mil soldados de infantería de Israel quedaron tendidos en el campo el peor desastre que habían tenido en toda su vida hasta ese momento peor todavía el arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Finjas estos que se burlaban de la gente y decían aquí el sacerdote soy yo usted es sacerdote no no yo no entonces cállese los arrogantes los sacerdotes arrogantes murieron murieron y quedaron tendidos y sus cuerpos se pudrieron en el campo esto es una advertencia muy fuerte para nosotros hace muy bien el Papa Francisco cuando una y otra vez nos advierte a nosotros los sacerdotes vanidad arrogancia soberbia o maltrato a la gente cero no puede ser lo primero que necesitamos nosotros los sacerdotes es un corazón humilde que esté siempre arrojado a los pies de Dios porque él es el único grande entonces que estamos viendo aquí el resultado de una relación que muerta una relación muerta un hombre de la tribu de Benjamín se escapó del frente de batalla y llegó el mismo día a Silo con la ropa hecha tiras y la cabeza cubierta de polvo Silo era donde había estado el arca Silo era donde estaba el sacerdote Elí el sacerdote Elí era el papá de los sacerdotes Jofni y Finjas y el sacerdote Elí fue un pecador también él no hacía las barbaridades que hacían sus hijos él no maltrataba a la gente pero cual fue el pecado de Elí que él nunca corregía a los hijos ve entonces también tenía su pecado cuando llegó Elí cuando llegó el mensajero Elí estaba sentado en su silla orilla del camino tratando de divisar algo pues estaba muy preocupado por lo que le pudiera pasar al arca de Dios él había sido el guardián el custodio del arca toda su vida al saber en la ciudad la noticia que había traído este hombre todo el mundo se puso a gritar gritar de dolor Elí preguntó que ruido es ese se acercó el hombre para darle la noticia Elí tenía 98 años tenía la mirada fija se había quedado ciego ya no podía ver de a tiempo atrás el hombre le dijo a Elí soy yo que acabo de llegar del campo de batalla de donde logré escapar Elí le preguntó que pasó hijo el mensajero respondió Israel huyó delante de los filisteos el pueblo ha sufrido una gran derrota también han muerto tus hijos Jofni y Finjas el arca de Dios ha sido capturada apenas el hombre nombró el arca de Dios Elí se cayó de su silla hacia atrás se le rompió la nuca y murió era viejo y pesado hacía 40 años que mandaba en Israel te das cuenta que fue una catástrofe total total murió Elí el custodio del arca murieron sus hijos los que se burlaban de la gente los sacerdotes arrogantes murieron 30 mil soldados de Israel el arca fue capturada esto es desastre desastre total hagamos hermanos una anatomía de este desastre porque las lecciones de aquí nos sirven también a nosotros he insistido varias veces hermanos la pregunta que hicieron los jefes israelitas fue la pregunta correcta y es la pregunta que uno siempre tiene que hacerse cuando cosas tan terribles suceden en nuestra vida tenemos que hacernos esa pregunta y esto porque nos ha sucedido y sabes porque debemos hacernos esa pregunta porque como dice la constitución dogmática de y verbum del concilio vaticano segundo Dios nos habla a través de su palabra pero Dios nos habla también a través de los hechos y eso quiere decir que cuando una cosa buena o mala no sucede mis hermanos tenemos que preguntarnos que me quiere decir el señor con esto y ese es el examen de conciencia que como iglesia tenemos que hacernos estos fracasos estos escándalos estas contradicciones esta vergüenza este ridículo que está haciendo la iglesia católica en el mundo porque nos está pasando esto y es lo que tiene que preguntarse la pareja porque tenemos esa dureza y esa frialdad porque y tienen que preguntarse que es lo que el señor nos quiere decir con esto entonces fíjate como hay una evolución en la pregunta la pregunta primera es porque nos ha pasado esto hasta ahí llegaron ellos pero hay que pasar a un segundo nivel de la pregunta que nos quiere decir el señor con esto y esa pregunta ya no se la hicieron ellos les faltó hacerse la pregunta aquí está la de arriba les faltó hacerse la pregunta más profunda que nos quiere decir el señor con ellos con esto y luego viene otra pregunta todavía más profunda que tiene que salir de mi vida que tiene que salir de mi vida cual es la mentira cual es el ídolo cual es el pecado que tiene que salir de mi vida es necesario que se rompa es necesario que se rompa esa mentira que tiene que salir de mi vida que está bloqueando la voz de Dios en mi vida para poder llegar a la pregunta realmente más profunda que es que significa conversión en mi vida hoy esa es la esa es la pregunta entonces una relación muerta cual es según este diagnóstico y según esta historia impresionante que está tomada toda del primer libro de Samuel capítulo 4 que es una relación muerta una relación muerta es en la que yo quiero que Dios me arregle mis problemas pero yo no quiero escuchar a Dios yo quiero ver a Dios como un arregla problemas como una solución pero yo no quiero escucharlo yo quiero poner a Dios a mi servicio eso fue lo que hicieron los israelitas los filisteos nos están atacando los filisteos nos están ganando que hacemos que hacemos los filisteos nos están ganando pongamos a Dios a nuestro servicio que fue lo que hicieron los israelitas los israelitas pretendieron poner a Dios a su servicio no se pusieron al servicio de Dios quisieron que Dios estuviera a su servicio esa es una relación muerta en la relación muerta yo quiero que Dios me arregle mis problemas pero yo no quiero ir a Dios en la relación muerta yo quiero que Dios esté a mi servicio pero yo no quiero en realidad servirlo a Él hemos aprendido dos cosas muy importantes sobre lo que es una relación muerta muy importantes y esas dos cosas son que cuando uno tiene una relación muerta uno mira a Dios como una caja de soluciones no como un Dios vivo el Dios vivo habla el Dios vivo cuestiona el Dios vivo entra en mi vida el instrumento privilegiado del obrar divino en el corazón humano es la palabra tú toma al mejor de los cirujanos al mejor que tú conozcas y quítale su bisturí ya sea metálico láser o lo que sea según las tecnologías de hoy el mejor cirujano sin su bisturí no puede hacer nada no puede hacer nada entonces el bisturí precioso la herramienta preciosa por la que Dios quiere llegar al corazón humano se llama la palabra por eso dice romanos capítulo 10 la fe viene de la palabra es a través de la palabra como el señor va a ser la gran transformación en tu vida a través de su palabra te va a iluminar a través de su palabra te va a sanar a través de su palabra te va a cuestionar a través de su palabra el señor encenderá una linterna por allá en los sótanos de tu corazón y dirá oiga y esta porquería de ídolo que hace aquí y tu dirás no no yo no se yo no se esta ya hace rato yo no se y entonces Dios te dirá pues se sale de aquí y con el poder de su palabra expulsa a los demonios fuera y sale ese ídolo es con el poder de su palabra entonces una relación muerta que es es una relación sorda es una relación en la que yo quiero que Dios me ayude pero yo no quiero escucharle yo no quiero recibir la palabra estos israelitas hicieron la pregunta correcta porque nos ha pasado esto pero después ya no oyeron les faltó hacer las preguntas más profundas les repito las preguntas más profundas para las seis personas que están tomando apuntes las preguntas más profundas cuáles son la primera es porque nos ha pasado esto entonces viene la segunda la segunda pregunta más profunda que me quiere decir Dios con esto luego viene otra pregunta más profunda que tiene que cambiar en mi vida y luego viene la pregunta más profunda como es mi conversión en este momento esa es la secuencia de preguntas esas preguntas son como la escalera que te va llevando al corazón que te va llevando al centro entonces que pasa que uno es superficial somos muy superficiales con Dios y queremos un Dios que nos arregle los problemas pero pero se nos olvida que ese Dios que arregla problemas es un Dios que también quiere hacer una transformación profunda en nuestra vida y como cambia Dios nuestra vida a través de un instrumento precioso como se llama ese instrumento precioso se llama su palabra y solamente a través de su palabra el Señor es capaz de llegar y hacer maravillas maravillas en nuestra vida entonces es muy importante que nosotros que nosotros entremos en una relación viva ya vemos lo que es una relación muerta una relación muerta es una relación sorda y cuáles son las consecuencias de una relación muerta que empezamos a tratar a Dios como una cosa en mi país Colombia hay una vergüenza muy terrible que muchas personas conocen por supuesto a mi pues me da vergüenza decirlo aquí en público pero lo voy a decir ustedes saben que hay personas que se dedicaban a matar gente todavía debe haber algunos se llaman sicarios y algunos de esos sicarios para entre comillas protegerse se amarraban en los tobillos o en otras partes del cuerpo escapularios de la Virgen del Carmen es decir convertir a Dios en una cosa para que me proteja poner a Dios a mi servicio eso es eso es mira que en el mismo tono nos habla el profeta Jeremías vayan por favor al capítulo segundo del profeta Jeremías Jeremías capítulo 2 del versículo 4 en adelante gente de Israel con todas sus familias escuchen lo que dice Yahvé Jeremías capítulo 2 versículo 4 y siguientes ¿acaso sus padres me hallaron desleal para que se alejaran de mi? pues se fueron hacia cosas despreciables y con esto se hicieron despreciables ya no preguntan donde está Yahvé que nos hizo salir de Egipto y nos llevó a través del desierto ya no preguntan si ves se ha roto el diálogo con Dios entonces una relación muerta como es es una relación sorda es una relación donde yo quiero que Dios solucione problemas Dios le ponga parches a mi vida hay una comparación que siempre me ha gustado pero antes de decirla vamos a leer el versículo 8 Jeremías 2 8 los sacerdotes para que usted vea que la Biblia siempre nos da cachetadas a nosotros los sacerdotes ya no se preguntan donde está Yahvé y oiga esta frase para la conversión de Fray Nelson y Fray Bernardo oiga esta frase Jeremías 2 8 Jeremías 2 8 que es lo que dice los sacerdotes ya no se preguntan donde está Yahvé los dueños de mi enseñanza no me conocen oiga que duro eso los dueños de mi enseñanza no me conocen dice el Señor entonces la relación muerta cual es la relación muerta es una relación sorda en la que yo quiero que Dios me arregle mis problemas y la imagen que les quería compartir es lo que muchas personas yo veo que hacen y eso nos ha pasado también en la renovación carismática aquí hay para todo el mundo no vayan a creer que son los cachetadas para nosotros en la renovación carismática eso también ha pasado gran congreso de sanación llega gente y gente y gente y si el padrecito que va a venir es un padrecito que tiene don de milagros y que y va a haber milagros y milagros y llega y llega gente eso y traen también al perro el loro el gato traen todo y usted porque trajo un loro al congreso de sanación porque últimamente se ha vuelto tartamudo y yo le pregunté pero es es loro o es lora macho o hembra y me dijo es hembra le dije usted como sabe porque es que mire cuando es loro repite lo que uno le dice cuando es lora contesta hay un chiste sexista Dios mío el loro repite pero un chiste un chistecito inocento es un chiste inocente no tiene nada esa es una relación sorda es una relación sorda entonces a que se parece a la persona a la que no le funciona su carro va donde el taller y lo que espera la gente eso lo llaman en inglés un quick fix un arreglo rápido entonces muchas personas también en la renovación carismática buscan a Dios pero para que para un quick fix quick fix tengo un problema voy donde Dios oh Dios del quick fix si y lo que quieren es el quick fix y una vez que se les arreglo la vida they continue their way and they don't care just a little bit about God's will no les importa ni un poquito la voluntad de Dios ni un poquito es decir señor ayúdame pero callado esa es una relación muerta esa es una relación muerta cuando tu llegas donde Dios se le dice ayúdame pero callado callado no me diga nada solo ayúdeme que quiere decir que tu vas en tu carro quieres el quick fix y tu quieres seguir siendo el piloto y resulta que lo que Cristo quiere no es simplemente ser tu mecánico Cristo quiere ser tu piloto escriba escriba esa frase que le conviene escriba Cristo no quiere ser simplemente tu mecánico Cristo quiere ser tu piloto entonces la relación muerta en que consiste en que yo quiero convertir a Cristo en mi mecánico que me haga el quick fix y yo sigo por la vida como a mi se me de la gana y eso era lo que querían los hebreos los hebreos querían eso los hebreos querían un quick fix el quick fix cual era mandar el camión de mudanzas a Silo traigan el arca le damos duro a esos filisteos luego devolvemos el arca y business as usual la vida sigue sin problema Dios no quiere ser un quick fix Dios no quiere hacer un arreglo rápido Dios no quiere ser tu mecánico simplemente el no tiene problema en ser mecánico no tiene problema el no tiene problema en ser tu médico el no tiene problema en ser tu profesor el no tiene problema en ser tu bastón Dios es tan humilde pero tan humilde que Dios puede hacer todas esas cosas y aún cosas más humildes que esas aún más humildes Dios no le tiene miedo a la humildad Dios no le tiene miedo a la humillación lo demostró en su cruz Dios no le tiene miedo a la humillación el problema no es ese el problema no es que Dios tenga miedo a ser mecánico el problema es que tú quieras reducirlo a mecánico y que solo sea un mecánico Dios no quiere ser simplemente un mecánico Dios quiere ser el piloto Dios quiere ser el piloto y entonces el problema nuestro es que no soltamos no soltamos el timón llegamos ahí y llegamos al taller y el taller se llama renovación carismática o el taller se llama iglesia católica o el taller se llama sacramento de la confesión y sin apagar el carro coche dicen en otros lugares sin apagar el carro le decimos just a quick fix place un arreglito ahí rápido arreglalo rápido pero eso si callao, callao, callao y entonces dice el señor es que quería decirte que mi padre te ama callao le dije callao no me hable del padre no me hable del reino no me hable de mandamientos no me hable de conversión no me hable de nada arrégleme la vida arrégleme la vida ya yo seguiré my way y yo haré la vida como a mi me parezca esa es una relación muerta una relación muerta entonces fíjate que somos nosotros nosotros los que bloqueamos la voz de Dios fíjate estas palabras tan hermosas que nos ha dicho Jeremías aquí fíjate lo que dice aquí que cosa tan bella esto de Jeremías como dice el que la gente ya en el capítulo fue que dijimos segundo no capítulo 2 como el dice ya la gente no preguntaba donde esta el señor ya no les interesaba les interesaba arreglar su problema y en eso cayeron hasta los sacerdotes bueno entonces cerremos aquí esta primera enseñanza mis hermanos cerremos aquí que hemos aprendido o recordado que nuestro Dios es un Dios de amor y de poder que quiere que llevemos una vida bendecida fecunda en paz y felicidad entendiendo bien que paz y felicidad no significa que no vamos a tener problemas problemas siempre va a haber pero en medio de los problemas con paz y felicidad y hemos visto que lamentablemente muchas personas no experimentan eso y hemos visto que la gente no solo no experimenta ese poder de Dios sino que se aferra se aferra a su marihuana se aferra a su relación pecaminosa se aferra a su vicio se aferra a su alcohol se aferra y hemos visto que la solución no es simplemente atropellar con condenaciones a esas personas sino que la solución es descubrir al Dios vivo y por eso nos hemos preguntado en que consiste una relación muerta y hemos visto un ejemplo extenso del primer libro de Samuel en el capítulo se lo aprendieron capítulo que capítulo 4 hemos visto que fue lo que les pasó a los israelitas que ellos hicieron la pregunta correcta pero no oyeron la respuesta correcta y yo quiero repetir la escalerita no la escalerita la escalera que te lleva al corazón cual es esa escalera primera pregunta porque nos ha pasado esto una pregunta un poco más profunda que me quiere decir el Señor con esto una pregunta un poco más profunda que es lo que tiene que cambiar en mi vida y una pregunta realmente profunda y esa pregunta es que significa conversión para mi vida hoy esa es la pregunta central los israelitas no hicieron ese camino entonces hemos aprendido que una relación muerta es una relación sorda y hemos caracterizado la relación sorda ¿por qué? porque en una relación sorda tristemente lo que uno hace es decirle a Dios arréglame mi problema pero cállate a eso lo hemos caricaturizado como un quick fix entonces la persona quiere arregla es cierto un parche y queremos un Dios mecánico pero no un Dios piloto queremos seguir siendo los pilotos de nuestra vida y es el Señor el que quiere que nuestra vida tenga realmente propósito hermanos amados vamos a darle la gloria y la alabanza al Señor con plena confianza y vamos a reconocer que es Él el único que triste lamento el de Jeremías capítulo 2 fue que yo les fallé pregunta Dios por boca de Jeremías que experiencia de Dios la de ese profeta ¿por qué se fueron de mí? ¿fue que yo les fallé? ¿acaso yo les he fallado alguna vez? ¿por qué dejaron de preguntar dónde estaba yo? ¿por qué se olvidaron de mí? y hoy el Señor nos está diciendo aquí estoy hoy el Señor nos está diciendo quiero acercarlos a mí hoy el Señor nos está diciendo quiero que me escuches te voy a decir la frase tal vez más dura de este día y te la digo de parte de Dios quiero que me escuches no quiero solamente que me uses no quiero que me uses no quiero que me uses simplemente quiero que me escuches quiero entablar una relación viva contigo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos a ponernos de pies y hacer un momento de oración porque es necesario que haya oración es necesario que melodía tan preciosa gracias ayúdanos con esa melodía gracias Señor gracias porque en tu humildad tú te vuelves el mecánico de nuestra vida en tu humildad tú te vuelves nuestro enfermero nuestro médico como dicen en inglés el handyman tú te vuelves mi handyman Señor y tú corriges tantas cosas en mi vida pero yo te pido perdón Señor y yo te pido perdón porque muchas veces te he puesto una mordaza porque muchas veces quiero que me arregles mis problemas pero quiero que los arregles en silencio porque yo quiero imponer mi plan y mi palabra porque yo quiero seguir viviendo mi vida mi manera perdóname hoy Señor hoy yo quiero recuperar la capacidad de oírte hoy te pido Señor que pronuncies tu efeta pronuncia tu efeta Señor tú tomaste a ese sordomudo y tocaste sus oídos y tocaste su lengua y le devolviste la capacidad de oír y la capacidad de hablar porque para hablar primero hay que oír y para proclamar tu gloria primero hay que escucharte yo te pido que sobre mí y sobre esta hermosísima asamblea que este es pueblo tuyo Señor yo te quiero pedir pronuncia tu efeta esta vez Señor esta vez yo quiero quitar la mordaza esta vez Señor yo quiero quitarte esa mordaza dime dime lo que me tengas que decir tal vez necesito un buen regaño tal vez necesito un buen consuelo tal vez necesito que me regañes y me consueles a la vez háblame háblame al corazón perdóname perdóname porque yo he tenido una relación muerta contigo perdóname porque siempre te vi solamente como el quick fix porque solamente quería que me repararas lo que yo veía roto pero esta vez esta vez quiero cambiar Señor porque es tu espíritu el que me mueve no es mérito mío es tu espíritu el que me mueve es tu espíritu el que me llama eres tú quien quiere cambiar mi vida alabado sea Señor gracias 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 por tu palabra gracias por jeremías gracias por samuel gracias por los profetas de antiguo y de ahora gracias Señor por esas palabras a veces incluso duras duras pero es que así las necesitamos para que nuestros corazones se quebranten para que nuestros pechos se abran y para que llegue la fuerza de tu evangelio a nuestra vida gracias Señor gracias tú estás haciendo tu obra en nosotros gracias Señor gracias 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 Señor gracias por cada corazón que se quebranta en primer lugar el mío que es de piedra gracias por partir por romper este corazón de piedra Señor dame un corazón de carne gracias Señor bendito seas la gloria para ti Señor de hoy en adelante no quiero usarte más como me duele que me hayas dicho lo que me dijiste ya no me uses más escúchame ya no me uses escúchame escúchame si Señor yo quiero escucharte habla Señor habla Señor que tu siervo escucha gracias